L1-92, Canal 10 de Río Negro, comunica con hondo pesar que en la madrugada de hoy, a las 4 y 47, falleció el gobernador Carlos Ernesto Soria. Por pedido de los hijos de quien fuera gobernador de Río Negro desde el 10 de diciembre pasado, sus restos fueron velados hoy en una ceremonia íntima en General Roca. Intervienen en la causa el juez Emilio Stadler y el fiscal Miguel Fernández Jade, quienes investigan las circunstancias en las cuales se produjo el lamentable deceso. Desde el juzgado de instrucción, a cargo del doctor Stadler, se emitió el siguiente comunicado a las 20 y 30. La dolorosa muerte del hasta entonces señor gobernador de esta provincia de Río Negro, doctor Carlos Soria, advirtiendo que se han venido produciendo ciertas versiones vinculadas a los hechos que no se condicen con los elementos probatorios reunidos hasta el momento en función del manifestado interés del gobierno de la provincia, así como de algunos integrantes de la familia de la víctima, para que se informe adecuadamente a la opinión pública con las limitaciones que me impone el secreto del sumario, puedo decir que el doctor Carlos Soria fue víctima de un solo disparo de arma de fuego en la cabeza, como consecuencia de lo cual falleció a los pocos minutos en el hospital de esta ciudad, donde previamente fuera trasladado en ambulancia. El disparo se habría producido con un arma de fuego, propiedad del doctor Carlos Soria, que fue encontrada y secuestrada en la escena del hecho. El hecho se habría producido en horas de la madrugada del día de la fecha, en el interior de la habitación matrimonial que ocupaba el doctor Soria y su señora esposa, en la finca rural ubicada a la veda de la ruta 6, en jurisdicción de esta ciudad. Conforme a los datos recabados, en el momento de producirse el hecho en la mencionada vivienda, solamente se encontraba el doctor Soria, su señora esposa, una de sus hijas y el novio de esta, mientras que en el interior del dormitorio se encontraba únicamente el doctor Soria y su esposa. En el momento actual de la investigación, ningún elemento probatorio, ni siquiera indiciario, permite sospechar que pudiese haber intervenido en el hecho alguna otra persona ajena a las ya mencionadas. En el lugar del hecho, durante la mañana del día de la fecha, con la directa y personal intervención del suscripto, el doctor Emilio Stadler, del agente fiscal en turno, doctor Miguel Fernández Jade, de la señora secretaria del juzgado de instrucción número 6, doctora Carrasco, conjuntamente con personal policial de la unidad preventora y del gabinete de criminalística local, se desarrollaron las actividades propias de policía científica, en ellas las pruebas de dermatés a todas las personas que se encontraban en la vivienda en el momento del hecho, cuyos resultados próximamente serán agregados al sumario. Producido el fallecimiento del doctor Carlos Soria, su cuerpo fue trasladado a la morgue del Poder Judicial, habiéndose realizado la correspondiente autopsia por parte de los señores médicos forenses, el doctor Esmarzolo Usal y el doctor Escatena, quedando pendientes los estudios complementarios a la misma. El informe de autopsia será elevado en los próximos días. La señora esposa del doctor Carlos Soria, en horas de la mañana del día de la fecha, ha sido examinada en el cuerpo médico forense por el doctor Ismael Hamdan, y hasta el momento no se le ha recepcionado ningún tipo de declaración. Por el momento no es posible informar a la opinión pública sobre las circunstancias que desencadenaron en el hecho, así como tampoco sobre eventuales responsabilidades penales, lo que se habrá de analizar con la premura que el caso requiere en las próximas horas cuando se vayan incorporando los resultados de las diligencias probatorias producidas y otras que serán ordenadas. Está firmado este comunicado de puño y letra por el doctor Emilio Stadler, juez de instrucción. Les reitero entonces, mañana quien tome el timón de esta causa va a ser el doctor Juan Pablo Chirinos, que va a quedar a cargo entonces de la investigación del deceso del doctor Carlos Soria. El próximo martes a las 12 se realizará una reunión de gabinete en la Casa de Gobierno, donde además participarán legisladores e intendentes del Frente para la Victoria. A las 18 en la legislatura asumirá como gobernador de Río Negro Alberto Beretilnek, de acuerdo a lo establecido por la Constitución Provincial en su artículo 180, inciso 2. A las 18 en la legislatura asumirá como gobernador de Río Negro Alberto Beretilnek, de acuerdo a lo establecido por la Constitución Provincial en su artículo 180, inciso 2. A las 18 en la legislatura asumirá como gobernador de Río Negro Alberto Beretilnek,